¿Ya? Sí, cuando quieras. ¿Qué significa lírica alzata? El lírica alzata, como su propio nombre indica, son los pistoleros de la lírica. Con carnet. Ya. Muy concreto. Polalaje. ¿Por qué estas letras tan comprometidas? Nosotros somos muy de prometer. De prometer y después de haber, como el mismo nombre indica, el lírica alzata. ¿Cuánto tiempo lleváis cantando juntos? Ocho. ¿Ocho años? Uno. Ocho años. Un año arriba, año abajo, dos. Siete. Tú siempre exagerando. ¿Pero os conocéis? ¿Cuáles son vuestras influencias? A mí me encantó muchísimo de siempre Enrique y Ana. Desde que era pequeñito, me basaba en música en ellos. ¿A ti no te pasa? A mí sí. ¡Ay, parchi! ¿Qué pensáis de la industria musical en España? Por favor, mi compañero. En España desde que se fue La Carrá no ha vuelto a ser la misma. No ha vuelto a ser la misma. ¿Conclusión? La Carrá funde. ¿Pensáis vivir de la música? ¿Alguien en serio? Me explota, me explota, me explota. ¿En serio? ¿Puedo responder a la pregunta? Sí, puedo responder. Si vivir de la música significa vivir en casa de mis padres hasta los 53 años, sí, efectivamente, puedo vivir de la música. Año arriba, año abajo. ¿Dónde está grabado este trabajo? Está grabado entre... ¡Hijos de puta! La Antártida y el centro de la Tierra. Pero vamos, concretamente, La Guardilla Records. ¿Eh? La Guardilla Records. ¿Eh? La Guardilla Records. La Guardilla Records. La Guardilla Records. ¿Qué colaboraciones tiene el Amistad? ¿Tiene colaboraciones el Amistad? Tiene colaboraciones... No han confirmado, pero vamos. De momento no sabemos si va a colaborar con nosotros un poco así por encima... No sabemos si Bob Marley... Fran Sinatra o... Fran Sinatra, en fin, toda la gente que ya está... Sí, la gente que está empezando ahora en este mundo. En este mundillo, pero vamos. En este mundillo. Pero vamos, los trupas sí que los tenemos confirmados, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que sí. Eso sí que sale. Luego lo de Fran... Vamos a entrar, no sabemos si entran. Porque lo de Fran y salen. Entrar, entrar, entran. Ah, bueno. Vuestros fans os escuchan. ¿Queréis decir algunas palabras para ellos o algo? No. Caseta, marrón, pescado, demás palabras... Es suficiente. Malditos hijos de puta. Por favor, vos de respeto. Os odiamos. ¡Qué mierda es esta de entrevista! Eh, tío, es que me está faltando todo el rato el respeto. ¿Sabes? Desde que yo estaba aquí me está faltando el respeto, tío. Mi abuela está abajo, baje la voz. Por Dios. ¿No hay que decir? A su abuela siempre le ha gustado estar abajo. Qué guarro que eres. Qué guarro que eres, tío. Nada, hasta luego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!